Hola a todos, ¿cómo estáis chicos? Muy contenta de estar aquí de nuevo y sobre todo dar las gracias a EA por invitarme a este evento y bueno, darme la oportunidad de jugar a este juego tan chulo y traeros un gameplay que os va a encantar. Como he comentado, os traigo por aquí un videíto del nuevo juego Knockout City, el cual va a estar en beta abierta del 2 al 4 de abril y vais a tener la oportunidad de poder jugarlo. El juego, para los que no lo conocéis, está inspirado en el balón prisionero, además de combinarse con un poco de acción en tercera persona, ¿no? Te tiro el balón, lo cojo, lo pillo, lo cojo, tal cual. Y además de eso, pues lo puedes disfrutar con amigos, es multijugador, con crossplay, súper guay y muy competitivo. Podéis jugar desde Nintendo Switch, desde Play, desde PC y desde Xbox. Si descargáis la beta y me enviáis vuestros clips más graciosos, mejores jugadas, de pro players, todo, podéis tener la oportunidad de ganar una mención y un código de EA Play Pro en mi próximo streaming. Aparte de ver este gameplay, si queréis conocer un poco mejor el juego y además divertiros con las partidas, ese fin de semana estaré en directo en mi canal de Twitch. Anunciaros que el lanzamiento de este juego, aparte de estar la beta abierta del 2 al 4 de abril, a las 3 de la tarde es el 21 de mayo y tendrá un periodo de prueba gratuito, así que lo podréis disfrutar todos al igual que lo voy a disfrutar yo. Por cierto, este juego va a tener actualizaciones periódicas con nuevos mapas, porque además ahora lo vais a ver que hemos jugado en varios mapas, os voy a dejar un poquito un gameplay de cada mapa con distintas bolas porque hay pelotas especiales. Además también te puedes personalizar el personaje con los cosméticos, etc, etc. y pues esas cositas se van a ir actualizando periódicamente. Así que nada, os dejo por aquí el videíto, espero que os guste un montón, que disfrutéis del gameplay igual que he disfrutado yo del juego. Un besito para todos y nos vemos. Bueno, dos de tres. Sí. Vale. De hecho, este es el mapa más básico, diría que es, de todos. ¿Cuál es la salida? Este que es por arriba, el que no es una ciudad del futuro. A ver... Para que juegues un parte de partida a Raquel, ya le pillas el truco a este juego. Sí. Pero pasa que hay peña que es muy, muy enferma, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Le doy a todos, ¿eh, creo? ¡Vamos! Ahí está. Ahí está, ahí está. Será que le reventamos ahora, vamos. ¡Mira, míralos! Ven, ven, que te pillo. ¡Toma! Hola, eh... ¡Ahí me he ido! ¡Te creo! ¡Rota! ¿Sí? O sea, vamos, uno a uno. ¡Se puede, eh! ¡Vamos! Aquí. ¡Ahorita de la derecha! Bueno, la derecha. Pero hay uno que lo hace todo bien y no sé cómo las para. ¿Cómo lo hace? Con el derecho del ratón. Justo. Mira, cuando se te pone un recuadro rojo alrededor es que te están apuntando. Pues más o menos calcula cuando te vaya a llegar y ahí pulsas el tab. O sea, el este derecho. Sí. Está la pelota. Buena. Ya también no. Ah, este, al 110. ¿Lleva una? Muy buena. Eh, me ha empujado. Vale, un locho lo enviado a mí. ¡Llevao, le dao! ¡Llevao, le dao! ¡Llevao, le dao! ¡Llevao! ¡Oh, me mató a mí! Un punto, chicos, un punto, ¿eh? ¡Oh, le envío fuera de la hostia! ¡Ah, GG! ¡Somos buenísimos! Quiero más, quiero más. Invicia, ¿eh? Buah, es que este mapa es el mejor de todos, ¿eh? ¡Oh, el de los coches! ¡Es que jaleo! Este mapa es una locura. Mira, la misma pelota otra vez. Sí, la de la bomba. Uy, tienen cara de saber jugar. Mira que la bomba. Estos son buenos, estos son buenos, ¿eh? Tienes pinta de buenos. Vale, ¿me tira algo? Vale, me han dado una. Señor, señor, señor. ¡Ay! Tú, tonto. ¡No! ¡Ay, qué malo que salga! Uy, he sorprendido, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Hostia! De repente son fakers, ¿eh? Se han cambiado de cuenta. Es un faker, es un faker. ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía, de repente es un faker! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bueno! Igual se ha conectado el mando, ¿sabes? Y está jugando con teclado. Sí, seguramente. Hay uno de ellos. ¡Madre mía, qué bueno es! No, no, son fakers de repente. ¿What the fuck? Le tiro, pues le tiro. Pues le tiro. ¡No! ¡No! ¡La parte esa! ¡No! ¡La parte esa! Se limpió en nuestra parte. ¿Pueda con el del medio? Que nos estamos dejando ahora. Vale, ¿lleva un tiro? ¡Ah, no, no, no! ¡La pilló! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Uy! ¡Joy, la espilla todas al vuelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¿Dónde estás? Aquí, aquí ya está esa. Pidame a muerte a la vez. Vale, voy a por ese. ¡Uy! Me he pegado en un taxi. Sí, sí, sí. A ver, ¿te pillo? Tengo pelota, tengo pelota. ¡Buena! ¡Ay, que me he pegado el coche! ¡Ay! ¿Arriba? Ahí le doy a los dos, a lo mejor. No, a este, a este, a este. ¡Dale, vale! ¡Buena! Voy a buscar una pelota. Me he pegado mal yo. Me he pegado una pelota, sí, sí. ¡Berry! A ver, Raquel. ¡Uy! La ha esquivado, ¿eh? Vaya. Ese sabe, es el bueno ese. Sí, ese es bueno. Sí, ese es bueno, ese es bueno. ¡Vamos! Le he hecho una fake. ¡Buenísima! ¡Oh! Vale, voy con vosotros. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, me vienen dos pelotas! ¡No! Vale, ¿este lleva un toque? ¡Ya está, creo! ¡No! ¡Ya está! ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, se me pierde el aire! ¡Muy, se me pierde el aire! ¡Qué igualado, ¿eh? Venga, otros que se van tristes, ¿eh? Y llevan tres, ¿eh, Raquel? ¡Eh, esto es nuevo! ¿Este mapa? No juego nunca este mapa, ¿eh? ¡Ni yo! ¡Oh! ¡Tiene teletransportes! ¡Pelota a la luna! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Está muy guapa, la de la luna es como que la que flotas ¡Eeeeh! ¡Oh, qué bien la han hecho! ¡Ah, me viene de arriba! ¡Tiene teletransportes! ¡Buah, menuda me han dado! ¡Qué bueno! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué bien! ¡Estos pocos son tan buenos, eh! ¡Hay que pillarles! Hay que pegarle dos veces ¡Buenísima! ¡Tos a la vez, dos a la vez! Se remonta esto, ¿eh? Píllame, píllame ahora Cuando se te destaquele Tírame pa' arriba, tírame pa' arriba ¡Oh, me mató! ¡No! ¿Ahí estás? Está venido otro ¿Ahora dónde está? Ahí... ¡Ups! ¿Qué es esto? Hay una cosa que he hecho con un tubo Que me ha hecho TP ¡Vamos! Le he dado una Hay una pelota de luna de esas ¡Uy, se me ha pasado! ¡Vale, sirve! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Buah, por todos lados! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Son cuatro puntos! ¡Buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Se puede, chicos! ¡Madre mía! ¡No me habéis visto lo buenas que soy! ¡A ver! ¡Están aquí atrás! ¡Eh, lo veo, lo veo! Pues la pelota de la luna está guapa Porque aunque son buenos Como flotas y tal ¡Bien! ¡Le he dado una! ¡Le doy! ¡Oh! ¡Píllame, píllame, píllame! ¡Píllame! ¡Me estoy en un toque! ¡Estoy en un toque! ¡Estoy en un toque! ¡Estoy en un toque! ¡Sigo con el tubo! ¡Vale! ¡Es que estoy en un toque yo! ¡Uf! ¡Viene a por mí y a saco! ¡Oh, my God! ¡No puede hacer nada! ¡Muy buena, eh! ¡Está intentado! ¡A la hora estamos tristes nosotros! ¡Sí! ¡Se coordinaban muy bien! ¿Sabes? ¡No nos flipas! ¡Es súper, súper bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!